Hazte la fama y échate a dormir. Será un hecho inédito en la Argentina y también en el mundo. Van a televisar el sorteo del control antidoping que tendrá lugar durante el partido que van a jugar el sábado Colón y Boca Juniors. Maradona y Canilla fueron en su momento suspendidos por consumo de drogas y creen que en los sorteos hay una mano negra. Canilla, por ejemplo, resultó favorecido por cuatro veces consecutivas. Ahora le va a tocar a él. Va a ser repartida la cosa. O lo hago. Claro, directamente. Bueno, con el 10 y 11 y listo. Ya después lo demás que se sorteó en el 3 de ellos. Será en el entretiempo del partido del sábado entre Colón y Boca. Las cámaras estarán en el borillero para despejar todo tipo de dudas y demostrar que el fútbol es también un juego de azar. Un mil quinientos treinta y seis. Tres mil soles, quinientos mil. Salió, 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 salió. Pesa todos los pronósticos. Gracias.